Bienvenidos amigos, back to 1985 Ya se cerraron las puertas Arsenias muy billeteras Gritaban pues a la gente Échenlos a las veredas Un veintidós esterguero Mil nuevecientos setenta El GEMBLER volvió a ganar Quiero que tome de cuenta A un caballo que corría Quince y medio en las desiertas ¡Hey! Pero que cada vez me dijera En todito el sur de Teja Para el GEMBLER no hay rival Me corría a los más ligeros Yo no le pudo ganar Que vive el GEMBLER lamentado Del condado de Dubán A su dueño aquí mi reina Queremos felicidad Queremos felicidad Por su bonito caballo Frente en la calle a la sangre Que viene de sangre fina De los caballos de paz Ya me despido seguidores Ya me despido seguidores También a su corredor También a su corredor Que es el moreno mentado Un amor Un amor Un amor Un amor Cuanto me gusta Cuanto me gusta Una mujer bonita Que se hace a parrita Que se hace a parrita Y me deja chiquito en pie Como una mujer Como una mujer Como una mujer En el baile Y en la insombre Esa sí que era bonita Y tenía chiquito en pie Yo la conviré Yo la conviré Que se fuera a pasear conmigo Y ella me dijo Me esperas allá en la croca Ahí me dejó Ahí me dejó Abriéndote mal mi aboca Me decía la garganta Pero al cabo era bonita Y tenía chiquito en pie Y tenía chiquito en pie Otra vez Nuestras renovaciones De Chano Cadena Back in 1985